Vamos a hacer un cojín con retazos estilo patchwork. El patchwork significa formas geométricas y vamos pegando un retazo con otro para ir formando ya nuestra almohadita o nuestra cosa. Necesitamos dos tipos de tela que sean diferentes diseños pero que tengan una armonía en los colores y lo que vamos a hacer es recortar 12 cuadrados, 12 cuadrados o triángulos como ustedes prefieren. Para facilitar el trabajo lo que hacemos es planchar este bordecito para poder coserlo con el otro triángulo, con el otro retazo que tenemos. Tenemos nuestras dos piezas y lo ponemos con las caras opuestas para poder coser de este lado. Cogemos nuestra máquina de coser yo tengo ahorita una portátil y empezamos a coser a lo largo y nos queda así. Luego de pegar varios triángulos ya tenemos nuestro diseño y lo que nos queda hacer es coser la parte trasera de nuestra almohada.